Sacatrones U13, malditos duendes, payasitos del infierno, güero, cuca, marce, panchito, para chico, chucho, el famoso babis Disculpa mi hermanito, tenemos muchos, te mando tu saludo y te pido una disculpa, desde aquí ahora estás allá arribita A Canelo, para el famoso titino, bodoque, Oliver, para el enano, Leo, los que pelones, la mangocha Nos acompañan en los ángeles del infierno, traviesos de la lupita, para primos, destroyer, la gente de la cota, algo así Gracias mi hermano, que Dios te bendiga Vamos a bailar, un temí de perrón, con ese tema, vamos a hacer bailar a toda la fleximanía Que baile Chiva Mayor, vamos a presentar lo exclusivo de Master Boy Que se abra la rueda niños, disco compacto número uno, cumbia, Master Boy Vamos a ver como llora el acordeón, vamos a ver como lloran las trompetas, los saxofones Este tema tiene muchos tambores, pero sobre todo acordeones Vamos a bailar con Master Boy En acción, Alfredo Vélez Cumbia, San Puesana, San Martín, vamos a bailar con Master Boy Que se abra la rueda ¿Cuántos te amo? ¿Henado? ¿Henado? ¿Samos Rupita? ¿A vos traviesos? Los copla Yo Pecañe ese Yo me tengo más tres lazos Master Boy Perros de Poncla Barrios Pequeño Vraya Joaquín Grim, Pacas Carapaco Tres, dos, uno Como Master Boy El ninguno, de que ahora me dejamos, todos los mercenarios plus, este Characuy, Tomor Zulín, Oches Barbaro, que viene en la acción, a Dios de los hombres, a Dios le pide perdón, a Dios le pide su bendición, Tochos Morochos siempre te llevamos, en el corazón, Aurora Alfonso, La Gero, Lleita, Chattua, Gordo, Che, Papachito, Chaneca, Germopeta, Nazis, La Manteleta, todos losés de cumbia, que viene en la canción, Alfredo Mez, que suena el non-non-non, barriendo el Lojos de la Mamaccha, Pollo Petit Junior, El Ocho y Conche Miguel, Golochis Güero, País Montego, Amesco para los que oye, Capochas, para los capochas, vamos a hablar, niños pelea, siempre más al gol, que bonita banda, ese famoso Cadín, el Rebeo, Rufo Paco Zabi, Coteja Manuel, famoso Tiburón, Pandaralo Cruzito, parte famoso Saico, Paranamo, el famoso Smiley, el Semolini Paco, el famoso Tanga, Pablo Choque y Gato, Boyos Gucho, Parapaychi, Sandemani Susi, Ayane Cielo, Bache Llavero para el Norteño. Mundo Solidero. 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 ¡Vamos a Ciudad de las Madrizas! ¡Organización CDLB! ¡Mante Cachalado! ¡El Zebra! ¡Tutras amores! ¡Gracias y Pequeñas y Cisne! ¡Garagami! ¡Gracias a él! ¡Mmm de canción! ¡Alcino Vélez! ¡El Zebra! ¡Luces arriba! ¡Luces abajo! ¡Maldito Chomitudo! ¡Me conoce tu trabajo! ¡No, no, no! ¡Maldito Chomitudo! ¡Gracias Locos! ¡Petro Zureños Freces! ¡Gorros Perias y Cisestres! ¡Chabancos Latifania! ¡Inquietos del Barrio! ¡Gorros Gémenas Carpitería del Sabor! ¡Arte Fresa! ¡Llegó la Borrecé! ¡Fenón de la Magocha! ¡Sebe de Gris Melandi! ¡Adelda Zamorrocío! ¡La Pequeña Nicol! ¡Boloque! ¡Faster Boy! ¡Esta noche el Padra! ¡Royer Carroñanos de la Rusia! ¡Bien Panto Adga! ¡Todos los superómpagos! ¡Tor Lucha! ¡Elice! ¡Apulita! ¡El número uno de Amozón Puebla! ¡Apulita! ¡Apulita!